Queremos darle la bienvenida a los empresarios y empresarias de este clúster, a la comunidad digital de los clústers de la Cámara de Comercio de Bogotá. Este es un espacio virtual a través del cual queremos que ustedes accedan fácilmente a todos los servicios que tenemos, tanto desde la Cámara de Comercio de Bogotá como de nuestro ecosistema de aliados. Aquí tendremos, por supuesto, todo lo que son capacitaciones, talleres, ruedas de negocio, acceso al directorio con los productos y servicios de las distintas empresas y, en fin, la oportunidad que ustedes tengan de la manera más ágil posible y desde sus empresas, el acceso a todos estos servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá. Desde la Dirección de Gestión de la Competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá, formulamos programas interclústeres que buscan ayudar a empresas y actores que hacen parte de las diferentes iniciativas clúster a generar conexiones estratégicas, espacios para la generación de negocios e identificar nuevos nichos y segmentos de mercado estratégicos para las iniciativas y nuevos productos y servicios asociados al cuidado y bienestar del adulto mayor. Para el 2024 tenemos una oferta muy interesante a través de tres programas. El primero, denominado Conexiones de Negocios, buscamos mejorar las condiciones de proveeduría a través de ruedas de negocio entre los diferentes clústeres. El segundo, denominado Soluciones en Economía Circular, nos permitirá identificar nuevas oportunidades de negocio a partir de los residuos o nuevos materiales generados a partir de los distintos clústeres. Y el tercero, y muy innovador, asociado con la economía plateada, la nueva longevidad, que nos permitirá identificar oportunidades de conexión y nuevos productos y servicios que respondan a las necesidades de compañía y de cuidado de la persona mayor. De esta manera, a través de los programas interclústeres, aportamos de manera complementaria a la oferta disponible desde las iniciativas clúster, a través de eventos de gran formato, de proyectos y programas pensados y que le apuntan a la formación, a la empleabilidad, a la conexión y con los cuales hemos beneficiado a hoy más de 3.000 empresas. Quiero invitarlos a que hagan parte y se suban a la comunidad digital, espacio donde encontrarán disponible toda la parrilla de servicios, de eventos, de conexión presencial y virtual y que han sido construidos con aliados estratégicos a nivel nacional, a nivel internacional y que son hechos por y para ustedes. Gracias.